¿Vale la pena gastar más en unos lentes originales? Ah, no, pues sí, al 100%. Porque, pues sí, imagínate, un Ray-Ban de $2,500 a uno de $70 pesos, pues te vas a dar cuenta luego, luego. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Justo ahorita venía caminando por la calle y me encontré con esto. Son unas gafas de sol imitación Ray-Ban. Las compré en un puesto de la calle por la cantidad de $70 pesos. $70 pesos mexicanos son más o menos $3.50, algo así como $3 euros. Y eso, amigos míos, el precio fue específicamente lo que llamó mi atención. Porque unas gafas de sol como estas originales te cuestan tal vez $3,500 pesos mexicanos. Alrededor de $175 dólares. Vaya que es una enorme diferencia de precio. Y si lo pensamos concretamente, ¿por qué? ¿Qué determina que unas gafas originales cuesten prácticamente 50 veces más que estas? En este video investigaremos un poco al respecto. Vamos a intentar comparar detalladamente unas gafas de sol originales con unas pirata. Tomando como referencia la definición de original por diccionario, obra que no es producto de la copia ni de la imitación, que no se deriva de ninguna otra cosa, que no es copia. Y de pirata, relativo a la piratería. Robo, hurto, robar un mérito, un trabajo, etc. Y de esta manera determinaremos si existe en verdad una gran diferencia entre las gafas originales y las gafas piratas. Esto seguramente estará muy interesante. Comenzaremos yendo a un puesto de la calle a informarnos un poquito sobre el negocio. Acompáñenme. Pues no es tanto mucha la ganancia, sino que ya hay muchos clientes que me vienen a buscar. Entonces ya es tanto más que me conozcan o que me vean que tanto la ganancia que saco. Y esos clientes son los que te echan mal la mano, ¿no? Pues uno está trabajando humildemente también y pues te apoya. Tengo de 70, de 50 y de 150. ¿Qué determina que sean más caros o más baratos? El tipo de modelo. Unos tienen marca y otros no tienen marca. Este cuesta 70 por la marca y este 50 porque no viene marcado. Y tengo uno de 150. Este, el Nigo Light. ¿Y estos lentes tú a quién se los compras? ¿Quién te los provee? Pues yo voy a Satepita, la verdad, y los compro ahí. ¿En tu opinión, cuáles son los más chidos de aquí? ¿Cuáles te gustan más? Yo uso el Ray-Ban clásico. El negro, el de bola. De cobra, ¿no? ¿Cómo se les dice a esos lentes? Siempre han sido de cobra, ¿no? ¿En tu opinión, vale la pena gastar más en unos lentes originales? Ah, no, pues sí. Al 100%. Porque, pues sí, imagínate, un Ray-Ban de 2,500 a uno de 70 pesos. Pues te vas a dar cuenta luego, luego. Tan solamente en las patas, en las marcas. Es que el original no viene con esas marcas, o sea, trae más marcas, ¿sí me entiendes? Trae marcas escondidas. El Ray-Ban, el bueno, trae marcas escondidas. Y este nada más tiene marcado una. Ah, ok. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta que este Ray-Ban es una copia. Y en las patas, porque en las patas de los Ray-Ban vienen muy finas, muy delgaditas. Y si tú las llegas aplastado a hacer algo, se rompen luego, ¿no? Ah, mira, eso yo no me lo sabía. Está bueno ese dato. Yo me voy a llevar estos, yo creo. Ese te lo voy a dejar aquí en 70. Muchas gracias, carnal. Que te vaya bien así. Chido, ¿no? Igual a ti. Muy bien, compra concluida. Por aquí tenemos nuestras gafas pirata y nuestras gafas originales. Nuestras gafas de imitación tienen un color ligeramente rojizo. Las micas como tal tienen una tonalidad amarillenta. Se entregan a su comprador en una bolsa de plástico. Tienen el supuesto logotipo de la marca en ambos lados. Así como en la parte superior izquierda de una de las micas. Tienen detalles en color plateado a sus costados. Y tienen un precio de 70 pesos mexicanos. 3 dólares con 50 centavos. Nuestras gafas Ray-Ban originales son de color negro. El modelo en específico se llama Ray-Ban Chromance. Las micas son de un tono azulado casi casi transparente. Tienen el logotipo de la marca en ambos lados. Así como también en el lado superior izquierdo de una de las micas. Ningún detalle adicional en algún color alternativo. Y tienen un precio de alrededor de 4 mil pesos mexicanos. 200 dólares americanos. Primeras impresiones, primeras diferencias que puedo observar. Las cajas. Vemos aquí que la caja de las gafas piratas tiene demasiados detalles. Bastante innecesarios, me atrevería yo a decir. Diría yo que se esfuerzan tanto en hacer que se vean originales. Que se terminan viendo mucho más chafas. Por ejemplo aquí este texto que dice. The world's finest sunglasses. El Ray-Ban que luego se ve un poquito mal impreso. Aquí junto dice luxótica. Como que ese tipo de detalles siento yo que sobran un poquito. Y atrás demasiado texto. Muchísimas imágenes. Un poquito saturado la parte trasera de la caja. Yo diría. Las gafas originales traen una caja mucho, mucho más discreta. Mucho menos complicada. Nada más el logo aquí impreso. Son glasses. Y es todo lo que tiene la caja. De verdad no hay ningún otro detalle por ahí. Ahora en cuanto abrimos nuestras gafas pirata. Estas no me incluyeron un estuche. Vienen así en una bolsita de plástico. Como para evitar que se rayen. Nuestras gafas Ray-Ban originales abrimos. Y traen este estuchito. Que está no diría del todo compacto. Pero bueno es el estuche clásico de Ray-Ban. Nada más dice aquí Ray-Ban. Sunglasses by Luxótica. 100% protección UV. En el botoncito también vemos el logo de Ray-Ban. Cuando abrimos el estuche nos encontramos con las gafas. Con un pequeño como instructivo o disclaimer. Realmente no sé que sean todos estos textos. Trae muchas cosas en diversos lenguajes. Y nos incluye también en una bolsita de plástico. Una telita para poder limpiarlos sin que se rayen. De hecho combina perfectamente con la caja. El color del logo, el color de la tela con la caja. Ese es un buen detalle. Ahora vamos a las gafas como tal. He de recalcar que no son el mismo modelo. Pero bueno es como lo más similar que pude encontrar. Viéndolas así de frente una con otra. La primera diferencia que noto es que la pirata tiene aquí en el lente Ray-Ban. Únicamente dice Ray-Ban. El pequeño loguito, el pequeño texto de aquí. Y la original dice Ray-Ban P. Tiene una letra P ahí después. La verdad no sé que qué signifique realmente eso. Pero me imagino que algún conocedor debe de saberlo. Coméntenlo aquí abajo para informarnos a todos. Y regreso a lo mismo. Como que las gafas pirata se esfuerzan mucho en detalles para que se vean originales. Que resultan un poquito innecesarios. Por ejemplo justo aquí en el lente. No sé si se alcanza a ver muy bien. Tiene una R y una B así grabadas. Y en el otro lente tienen un texto en la parte de abajo medio en curva. Que dice Luxottica Ray-Ban USA. Entonces no sé. Son como pequeños detalles que uno podría decir. Bueno si se toman la molestia de hacerlos. Debe ser porque son las originales. Pero no. Las originales vienen mucho mucho más sencillas. Ahora vámonos a los costados. Del lado si son muy muy similares. Las dos tienen el logo de Ray-Ban. Vamos a ver los textos que tienen adentro. La original tiene el modelo como tal. Dice RB4264. Y del otro lado dice Ray-Ban Cro-Mans Made in Italy. Hecho en Italia. CE Polarize. Las gafas piratas solamente tienen dos textos a los lados. Uno dice Y-O-E Eyewear. La verdad ignoro que sea eso. Y del otro lado dice 3080. Y bueno si nos vamos a esta parte exterior. Podemos ver que las gafas piratas. Dicen aquí justo donde quedaría tu oreja. Ray-Ban grabado de una manera muy bonita. Muy elegante. Y junto dicen Made in USA. Hecho en Estados Unidos. Ah ahí nos encontramos con un pequeño detallito. Las originales. Por lo menos estas. Son hechas en Italia. Y estas. Intentando ser las originales. Les pusieron hechas en Estados Unidos. Una pequeña falla. Que vaya cualquiera. Podría irse con la finta. Pero al parecer estas originales son hechas en Italia. Y ya. Del otro lado no tiene nada. Viene sin ningún tipo de detalle. Las originales en cambio. Justo donde queda la oreja. Podemos ver que cambia un poquito de color. Tiene un detallito muy sutil. Que dice Ray-Ban. Esto viene de los dos lados. Físicamente creo que esas son las diferencias. Ahora. Si nos vamos en cuanto al peso. Estas. Las piratas se sienten. Si un poquito más pesadas que las originales. Ligeramente. No una gran gran diferencia. La pregunta aquí es. Si le damos a una persona aleatoria. Los dos pares de gafas. ¿Podrás saber cuáles son las piratas. Y cuáles son las originales. Solamente saliendo a las calles. Podremos averiguar. Creo que esas son las originales. Y esas son las chaves. Esa es la original. Si. ¿Por qué dices? Porque no sé. Siento que el plástico está un poquito más resistente que este. Yo creo que estas son las originales. Las originales. Esas son las originales. Si, si. ¿Por qué? Pues porque parece que están hechas como de un mejor material. Aparte estas tienen como manchitas y así. Esa es la real. ¿Por qué lo dices? Es la textura del lente. Aparte siempre como que los chafitas siempre los hacen más grueses. Te lo digo porque soy del barrio de Tepito. Y pues ahí ya sabes que todo se piratea. Esta es la original. Y esta es la invitación. Porque esta tiene como el logo en el lente. Y como que lo tiene marcado. Y este nada más como que tiene la imagen. O sea como que nada más tiene la pinturita. La original sería no sé. La que está hecha en Estados Unidos. No sé. Y se ven más detalladas ¿no? O sea. Wow. No esperaba que tantas personas dijeran que nuestras gafas piratas son las originales. Me gustaría concluir con este punto. En mi opinión personal. Si existe una gran diferencia de calidad entre las originales y las piratas. No por cómo se vean. Pero simplemente es más cómodo portarlas. Es mucho menos molesto. Te acostumbras mucho más fácil a que ahí estén. Pero por mucha comodidad. Por mucha originalidad. No sé si sea correcto que su precio sea 50 veces mayor. Mi teoría personal es que pierden tantas ganancias con el mercado de imitaciones. Que suben sus precios remarcablemente para que siga siendo un buen negocio. Pero como siempre lo importante en este tipo de videos es. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que la diferencia de precios sea tan grande? ¿Tú cuáles prefieres usar? ¿Crees que en verdad vale la pena gastar 50 veces más por unas gafas de marca? Puedes dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios. Les recalco. Este no fue un video patrocinado. Luego hay muchos malentendidos. Lo repito. No fue patrocinado este video. Muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que te haya gustado. Que la hayas disfrutado. Y nos vemos en unos días. Con un video nuevo. Adiós. Pimpollo que compara. Gafas de sol. Gafas de sol.